En Pjanic buscando a Griezmann, el control orientado de Griezmann, Griezmann, Griezmann Fuera de juego, penalti Penaltamente involuntaria, saque Muy bueno Le da, le da Máxima Minuto 84 por 85, camino del 40 No, y el portero que iba allí El portero que iba allí Juan Carlos intentaba, sí, pero este Como ha hecho siempre Fíjate que no con tu carrerilla Allá va Benfís Y el derecho, mira, Juan Carlos, Juan Carlos Benfís, golazo Gol, 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 gol A la escuadra la pone Zapatazo que te crío Se llena la bota de balón el holandés Fís no puede tener En el sentido de que Fíjate la potencia Que le dispara Adverta Juan Carlos Ahí lo vemos mejor Un poco con la mano